guerrerosesme.blogspot.mxn El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación se reunirán la próxima semana para definir el conflicto. Así lo precisó Martín Esparza Flores, Secretario General del ESME, en mitin realizado frente al Palacio de Cobian el 15 de octubre del 2014. Se abre una forma de alcanzar la reinserción laboral y queremos decir categóricamente que desde la Secretaría de Gobernación se ha instruido ya a los secretarios de Estado para que a partir de la próxima semana podamos ya en una reunión permanente con el ESME y lo decimos permanente, porque a partir de la próxima semana todos los días habrá reunión con los secretarios de Estado, con la Secretaría de Gobernación para poder tener ya una propuesta que defina ya de una vez por todas el conflicto, camaradas. Donde les damos la certidumbre que todos los trabajadores de la resistencia, los que no se han liquidado, vamos a alcanzar la reinserción laboral con contrato colectivo de trabajo, compañeros. Eso le da certidumbre a nuestra gente y la vigencia de este sindicato. Hoy nos llevamos tareas que con nuestra área jurídica tenemos que concluir. Y las propuestas que vayan fluyendo de esta mesa de negociación las vamos a ir operando al seno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay algunos temas que ya son motivo para discutir dentro del sindicato. Requieren el análisis de la dirección del sindicato, de la comisión de trabajo, para que posteriormente estemos sacando los acuerdos, si así se decide, por parte de la Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Esto nos permite entonces que todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, cinco años, hoy estamos entonces en la última etapa, la última etapa de la negociación que nos permita, por un lado, darle vigencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. El ESMED requiere de trabajadores en activo y tenemos trabajadores para todas las áreas, compañeros. El acuerdo es todos los que no se han liquidado, reinsertan laboralmente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. El tema de la seguridad social. Primero, se mantiene garantizado el seguro social en la atención médica para los trabajadores y para nuestras familias. Eso hay que darle certidumbre a nuestras familias. Segundo, mañana a las 11 de la mañana habrá una reunión en el Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar un tema que para nosotros es importante, la continuación voluntaria en el régimen 40, compañeros. Modalidad 40. Todos sabemos que dejamos de cotizar a partir del despido, pero todo lo que reclamamos forma parte también de la demanda que pusimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero esto es político y hoy desde gobernación han instruido al seguro social para que todos los trabajadores no perdamos ningún solo derecho en el régimen 40, compañeros. Eso va a ser importante para todos los trabajadores. También hoy se plantea para que la reunión de la próxima semana, como es ya un acuerdo con el gobierno, se le dé certidumbre a todos los trabajadores que alcanzaron su pensión vitalicia en el tema de programa habitacional. En el tema de lo que les falta, les tengan que pagar. Hoy se confirman los acuerdos con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Hay una lista pendiente, 660 casos de compañeros que se incorporan al esquema y es un tema que se va a revisar de manera específica. Ya está planchado prácticamente con el SAE, solamente falta la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder fondear a todos estos compañeros que se incorporan a este esquema que fue acordado con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Para Noticias Guerreros Esme, Guerrero Esmeita. Guerreros Esme.blogspot.mx